Por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias. Luego de una primera media o una primera hora de conversación en que tuvimos el gusto de contar con la presencia de Sofía Guillén, ahora pasamos a la segunda conversación. Y vamos a estar conversando, bueno ya les vamos a contar con quienes vamos a estar conversando, pero primero presentamos a la directora de la UNED de los Chiles que ha hecho esta conversación y que además ha hecho posible el enlace con Radio Cultural de los Chiles en la frecuencia 88.3 donde nos encontramos en vivo. Allá transmitiendo desde el centro del hermosísimo Los Chiles, ahí al lado del río, ahí está la antena de Radio Cultural Los Chiles que está emitiendo esta señal para todas esas bellísimas llanuras, para la zona de Caño Negro, para la zona fronteriza y tantas historias que hemos escuchado desde allá y que conocemos de allá. Pero queremos hablar desde la realidad de esa zona y desde las posibilidades que la UNED está creando en la zona norte-norte de nuestro país. Así que adelante Yesenia e iniciamos esta conversación. Saludos también a Isaura, doña Rita, don Javier Ureña que ya se van a conectar, pero empezamos que Yesenia sea quien nos presenta el tema y la conversación que vamos a tener desde la zona norte-norte. Adelante. Sí, prende el micrófono para que la podamos escuchar. A todos nos pasa, hasta a mí se me fue el micrófono hace un rato. Adelante Yesenia. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio Sebastián que nos estás brindando por medio de Onda UNED y también Radio Cultural Los Chiles que también está transmitiendo esta grabación. Además, también tenemos que tener presente que en Canal 8 estará siendo transmitida a las 8 de la noche. Entonces, las personas que no van a poder conectarse, pues lo van a poder ver luego. Este espacio es un conversatorio que hemos, les hemos invitado a ustedes para que lo conozcan, el proyecto que tenemos en el Cantón de los Chiles relacionados con alfabetización digital, inglés y emprendimiento o emprendedurismo, podríamos decir. En esto, hemos invitado a varias personas. Desde el Cantón, invitamos a doña Rita Loría, la vicealcaldesa de la Municipalidad de los Chiles, que le damos una cordial bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. También, no sé si quería hablar, doña Rita, perdón. No, que hay que prender el micrófono. Puede encender el micrófono, doña Rita, porque lo tiene apagado. Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí la escuchamos perfectamente, doña Rita. Buenas tardes y un saludo cordial a todos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, muchas gracias. También está invitado don Fernando Sandí, que es el presidente de la Cámara de Turismo. Asumo que está teniendo problemas de comunicación. No sé si se va a poder conectar entre un ratito. Espero que sí, ¿verdad? Porque sí estaba invitado por la parte de la empresariedad, que no lo he visto conectado. ¿O sí? Sí, no, todavía no lo tenemos conectado. Tenemos también a don Javier y a M. Duarte también, que la tenemos conectada por ahí. Pueden ir encendiendo las cámaras y todo para ya tenerlos al aire con todas las requerimientos técnicos disponibles ya. Sí, en este espacio pues es muy importante que don Javier, que está en representación de don Rodrigo, ¿verdad? Como parte de la Universidad Estatal a Distancia, pues gracias por participar en este espacio que estamos dando. Pues es también para promover un poco el proyecto que estamos desarrollando desde la parte de extensión. Entonces el proyecto lo conoce muy bien él. Y también le damos la bienvenida a Isaura, que es parte del Instituto Municipal y es clave en este proceso de apoyo que hemos estado realizando en el Cantón. Y que también trabaja muy cercano a la Municipalidad de los Chiles. Dentro de este conversatorio, lo primero que todo queremos darles a las personas que puedan escuchar este conversatorio o este evento, es por qué razón lo estamos realizando. Bueno, tenemos un contexto en los Chiles que muchas personas pueden conocer. Desde la población, ¿verdad? ¿Cuál es la población que ellos tienen? En este caso, ¿verdad? La cantidad. Pero además de eso, los distritos. Que estamos en cuatro distritos. Y aquí este proyecto que queremos desarrollar, les decimos que estamos motivando a todas las personas. Desde los Chiles, Caño Negro, Amparo y San Jorge para que se motiven a participar. ¿Por qué razón? Porque desde la temática de apoyar a los sectores, no solamente nos podemos enfocar en un solo distrito. Necesitamos un desarrollo que sea integral, igualitario. Porque además de eso, nosotros cuando revisamos y estamos viendo los índices que tenemos para evaluar desde el Cantón, podemos ver ciertos valores que algunas personas dirían, ¿y para qué sirven? Pero son necesarios para las instituciones públicas para poder aportar. En ese sentido, hablamos del desarrollo social cantonal, que nos ayudan inclusive en la parte política a tomar decisiones para el desarrollo del Cantón. Y en ese aspecto, si contamos que tenemos 81 cantones, la posición que tiene el Cantón de los Chiles es la 77. Eso significa que no estamos en una posición adecuada y que necesitamos mejorar. Luego, tenemos el desarrollo humano cantonal. ¿Qué oportunidades tenemos para estas personas que viven en el Cantón de los Chiles? ¿Qué situaciones pueden mejorar para que la pobreza se disminuya, para que aumentemos el empleo? De esa situación, también podemos ver que tenemos una evaluación de 81. Entonces, significa que estamos en el último. Necesitamos apoyar para mejorar. Y por último, en ese aspecto que mencionamos como los principales, está la parte de competitividad cantonal. Y aquí, sí tenemos que también ver la parte de cómo vamos nosotros a contribuir para este proceso. Que de 81 cantones, estamos en la posición 75. Entonces, esta información puede ser, ¿de qué me sirve a mí? No, ¿de qué me sirve? No. ¿Cómo yo, como poblador, como persona que vivo acá en el Cantón, esto me está afectando a mí? ¿Cómo el gobierno local, cómo las instituciones públicas podemos aportar para que estos índices vayan en aumento y nos ayuden a nosotros a aportarles? Pero además de esto, hay una situación que nos preocupa mucho. Y es cómo, antes del COVID y ahora, en el COVID, hemos tenido situaciones que nos han estado haciendo despertar de una realidad para ver cómo podemos aportar. En esta situación, aquí tenemos algunas cosas que nos han pasado. El distanciamiento social que nos ha provocado no tener reuniones masivas. Eso significa que nosotros hemos, como instituciones públicas y privadas inclusive, la atención tiene que ser diferente. Por eso tenemos que hablar de una modalidad virtual, híbrida o presencial cuando la persona no puede ser atendida. Pero aquí tenemos que ajustarnos y las personas también nos tienen que apoyar. Porque en ese sentido tenemos que tener una disposición a ir cambiando nuestra mentalidad hacia algo diferente de recibir. Una educación diferente. Además de eso, la restricción vehicular, cómo esto ha podido afectar a las empresas o a las mismas personas que trabajan. Porque también aquí tenemos que ver la parte que es de transportes. Que no todos los transportes están con algo constante. Entonces, todos esos aspectos, las limitaciones de electricidad, cómo en Pabón de los Chiles o en Pabón, el Cantón de los Chiles, se va la electricidad. ¿Cuántas veces ha estado en una reunión y se le va el internet y se le fue todo? Son cosas que nos pasan a todos. ¿Cómo está el internet en el Cantón? ¿Qué beneficios podemos tener si tenemos una mejor competitividad para la educación, para la empresariedad? Además de eso, también, bueno, ahí hablábamos de las partes de la población, ¿verdad? De los estudiantes. Las herramientas tecnológicas que ellos puedan tener para desarrollarse. Todos estos aspectos son pequeños puntos que hemos tratado de ver dentro del proyecto. ¿Cómo está la población? ¿Cómo está su desarrollo? ¿Cómo está su educación? ¿Cómo les podemos nosotros, desde un trabajo integral, desde los actores locales, permitir que tengan herramientas claves para poder trabajar? Desde el sector trabajador, que diría, cuando yo necesito empleo, o del sector empleador, cuando yo necesito que me den personal capacitado. Y por eso estamos viendo tres temáticas que, aunque están en tres temáticas como parte del título, habemos o tenemos también integrado otros factores, otros sectores, como lo social, como lo, como el sector, como le dirían, agrupado. Como, por ejemplo, la sociedad, las asociaciones, las cooperativas, cómo están trabajando, cómo nosotros podemos contribuir, cómo la juventud está pensando a futuro desarrollarse como profesional. Entonces, son aspectos importantes y muy preocupantes que sabemos que tenemos que ponerle atención, porque necesitamos generar un cambio, tanto de cultura como de hábitos que hemos venido teniendo, que pueden ser una diferencia hacia nuestro futuro. Por ello, seguimos y también, lógicamente, hemos dado la participación a doña Rita, ¿verdad? Que ella es la vicealcaldesa y conoce muy bien, por ser, diría uno, chilena, ¿verdad? Conoce muy bien la realidad del cantón, que está en representación del alcalde, don Jacobo Guillén. Y en este aspecto, a doña Rita le hacemos una pregunta clave, que conociendo las realidades del territorio, ¿cómo desde el municipio o qué opciones han realizado desde el municipio para mejorar las condiciones actuales del cantón? ¿Qué nos puede ella decir como lideresa en este momento, como líder activa en el municipio, sobre este tipo de trabajo que han estado realizando? Le doy la palabra a doña Rita. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, como usted lo dijo, esta situación de COVID nos ha venido a cambiar totalmente, ¿verdad? Todas las actividades nuestras del cantón y a nivel país. Como ustedes saben, bueno, nosotros estuvimos en alerta naranja, eso nos limitó, ¿verdad?, lo que fueron las actividades económicas. Fue ahí cuando los alcaldes de la zona norte-norte se reúnen y solicitan al gobierno central que se analice la posibilidad, más bien, de cambiar esa alerta, porque sentíamos que eran un poco castigados hacia nosotros, porque tal vez considerábamos que no era la alerta que nos correspondía. Una vez que ya logramos que el alcalde, todos los alcaldes de la zona norte-norte logran ese cambio, viene ahí la gran responsabilidad por parte del gobierno local y del Comité Municipal de Emergencia de cuidarnos y mantener esa alerta. Es aquí donde tenemos que pensar en trabajar en ese plan cantonal donde el Comité Municipal tiene que abordar este tema en forma diferente. No podemos, digamos, esperar que desde el gobierno central nos bajen las directrices. tenemos que ver cómo, más bien, cuidamos o llegamos a las comunidades capacitándolas, de alguna forma sensibilizarlas en el tema de los protocolos de salud, cuidarnos, trabajar en este tema para cuidarnos y no tener más casos COVID positivos de manera que nos vayan a cambiar esa alerta, que es un temor al cambiar alerta, pues las actividades nuevamente se volverían a limitar. Y no estamos en esa condición. Muchas actividades están apenas levantándose de una forma muy paulatina, muy escasa, que es muy preocupante para nuestro gobierno central. Eso nos afecta a todos. Es una cadena en la cual nos afectamos. No hay quien se salve en esta situación. Es por eso que, de alguna forma, vamos a trabajar más con las comunidades más cerca. Vamos a apoyar más las acciones del Ministerio de Salud en conjunto con nuestros inspectores para llegar a toda la población y ver cómo sensibilizamos esa parte. Ok, si nos cuidamos todos, vamos a conservar la alerta en la que nos encontramos y poco a poco más bien ir abriendo esos espacios, ¿verdad?, en la parte de la economía. Claro, doña Rita, le capto muy bien su idea. Definitivamente creo que hay que innovar y generar nuevos cambios de parte nuestra. Otra de las preguntas, y que también es una cruda realidad, ¿verdad?, y que usted conoce muy bien, pero nos gustaría saber de parte del gobierno local, ¿cómo está la parte de conectividad en el Cantón de los Chiles? Y cómo, inclusive, desde ustedes, ¿verdad?, se podría mejorar? Porque esto también nos va a generar un gran beneficio a todos, ¿verdad? Esto es una realidad. Si nosotros mejoramos en conectividad, sabemos que muchos otros aspectos van a mejorar. Entonces, ¿usted qué nos podría decir sobre este tema? Bueno, usted lo dijo muy claro antes, la cobertura, bueno, la conectividad a nivel de Cantón no es muy buena, que digamos. Sí, el gobierno local ha trabajado en este tema desde hace algunos años, que se han hecho reuniones, y, bueno, los Chiles Centro cuentan con tecnología de fibra óptica y por vía satelital, ¿verdad?, por conexión de la tecnología tercera generación y cuarta generación. La cuarta generación está en todo el Cantón de los Chiles, sin embargo, existen zonas que no cuentan, ¿verdad?, con una buena cobertura. Para mejorar esta situación se han realizado reuniones con el ICE, a usted le consta, para conocer la conectividad, ¿verdad?, que se brinda en el Cantón, y ver cómo mejoramos el servicio. También se han realizado coordinaciones con su hotel para garantizar una mayor cobertura. Se han realizado gestiones para la conectividad en espacios públicos, como es la zona portuaria, el campo ferial, el parque, el parque, Pabón. Estos sitios fueron, ¿verdad?, escogidos por la mayor, digamos, afluencia de personas que existen, ¿verdad?, en estas comunidades, y porque de por sí ya ellos contaban con la cobertura de fibra óptica. Pero es un reto, es un trabajo que tenemos pendiente, que sabemos que tenemos que mejorar porque, bueno, la situación ahora, como usted lo dijo, es virtual y necesitamos llegar a todos los rincones de nuestro Cantón. Y solo lo logramos si mejoramos esta conectividad. Sí, no, no, creo que en ese aspecto, pues, muchas personas que conocen el Cantón y que viven acá, pues, respaldan lo que usted está señalando. Otra de las cosas que también teníamos aquí presentes y que usted nos podría también atender, y creo que eso nos puede ayudar a saber cómo la UNED en ese aspecto puede aportar, pero la voy a dejar para más adelante. En este caso, vamos a dar un espacio a don Javier, ¿verdad?, y queríamos preguntarle, él conoce el proyecto porque trabaja en la parte de dirección de extensión y también ha trabajado en el instituto, entonces, conoce muchas realidades del Cantón, o de Costa Rica, diría yo, ¿verdad?, porque hasta trabaja en todo y tiene muchos proyectos en sí. Entonces, en ese sentido, desde lo que él ha logrado ver, porque en ese aspecto también ha formado parte del equipo de trabajo, don Javier, ¿cuáles son los aportes más importantes que la UNED puede brindar al Cantón de los Chiles con este proyecto que deseamos realizar y llevar a cabo? Tomando en cuenta las particularidades de la zona norte, ¿verdad?, y también que los chiles es una región o una zona fronteriza, ¿verdad?, y en ese aspecto hay tela mucho que cortar, diría uno. Entonces, le doy el espacio, don Javier, y muchas gracias por venir o participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Yesenia, muy amable. Señora directora de la sede de la UNED en los Chiles, un saludo a doña Rita, señora vicealcaldesa del gobierno local, los compañeros de UNED, un gusto saludarlos, como siempre, gente trabajadora, comprometida, y con mucha profundidad en los análisis siempre. A Isaura, compañera del Instituto, un saludo especial, compañeros también de otras unidades, tengo entendido también de la Cámara de Turismo, y a todas las personas chilenas que nos acompañan o nos van a acompañar en algún momento. Así que muchísimas gracias por la invitación. En realidad, en nombre del señor rector, don Rodrigo Arias Camacho, les enviamos un cordial saludo. Lamentablemente lo convocaron de última hora a una reunión del CONARE y pues no nos pudo acompañar, pero nos indicaba que obviamente diéramos un saludo y pues algunos aportes en la línea que nos dice doña Yesenia. Básicamente, la UNED, pues a través de sus 36 sedes a lo largo y ancho del país, con más de 30 mil estudiantes, con 36 carreras, en fin, digamos que hay muchos elementos, muchas herramientas desde las cuales la UNED aporta al desarrollo del país, pero particularmente acá quisiéramos enfocarnos en relación con lo que doña Yesenia planteaba y el proyecto que nos convoca, ese aporte de la UNED con este proyecto. Vean, estamos hablando en realidad, creo que para la UNED y para todo el país y la humanidad, una situación, un país COVID y otro post-COVID, definitivamente. Bueno, ¿cuál es la UNED post-COVID? ¿Cuál es los chiles post-COVID? Y aquí estamos ante una gran oportunidad. Es como cuando uno dice a veces, ojalá pudiéramos detener todo un momentito, detengámoslo y a ver si lo podemos rehacer. Bueno, don Rodrigo nos ha impulsado a plantear que debemos apoyar a Costa Rica en la reactivación de Costa Rica, ¿verdad? En una reconstrucción. Y nos ha tocado como generación, entonces, cada uno desde su ámbito aportar a cuál es el tipo de Costa Rica nueva que quisiéramos. Este proyecto en particular nos convoca a pensar cómo debería ser la industria turística en los chiles post-COVID. ¿Debería seguir los modelos y patrones, por ejemplo, de la industria turística que ha vivido el país en Guanacaste? Es el tipo de modelo que queremos en el cual, al final, sí hay empleo, de alguna manera, pero la mayor concentración de la riqueza y los excedentes de la industria turística se exportan. Queremos un turismo en los chiles donde el pequeño propietario, la persona empresaria, realmente sea la más beneficiosa y pueda distribuir esos ingresos en la mayor cantidad de chilenos y chilenas. Creo que este proyecto, como bien lo decía Doña Yesenia, junta tres herramientas, tres herramientas que son fundamentales para un nuevo desarrollo turístico en los chiles. Porque necesitamos, sí, necesitamos alfabetización digital, necesitamos todo el tema de conectividad, necesitamos fortalecer nuestros idiomas y necesitamos fortalecer nuestras capacidades para emprender. Esos tres grandes ejes están en este proyecto, pero quizás más importante es otras nuevas, otras formas innovadoras de desarrollarlo, porque el proyecto, para las personas que están interesadas en participar, implica un proceso, no implica un curso, implica un proceso de acompañamiento que atiene cursos, pero que en el mismo proceso educativo, que probablemente dure uno o dos años, formativo, implica este acompañamiento no solamente de la UNED, sino también del gobierno local y de la Cámara de Turismo, esperamos, entre otros actores. El apoyo de los medios de comunicación social y particularmente los locales, en este caso la Radio Cultural, Canal 8, entre otros, va a ser fundamental, porque aquí lo sustantivo es quién se va a ver beneficiado con esos procesos de capacitación y qué va a hacer con esos procesos, con esos resultados. Entonces, acá nos convoca una oportunidad para que la UNED apoye en nuevas formas de hacer las cosas en esta Costa Rica que todos queremos que sea más democrática. Yo quisiera cerrar indicando que en este sentido hay una experiencia muy rápida que quisiera compartirles. En El Salvador hay un municipio que se llama Santa Tecla. Este municipio vivió durante muchos años en época de guerra de El Salvador ser una de las zonas más difíciles en que la guerra había sido más cruel. su gobierno local era de los más débiles. Pero resulta que se dieron una serie de factores, dentro de ellos el fin de la guerra, asumen el gobierno local un grupo con una mentalidad más participativa, pero sucedió un pequeño gran detalle. Vino una situación de un desastre natural muy fuerte, ese desastre natural provocó dentro de la gente de esa época una cohesión muy fuerte que hizo que plantearan dejar de lado las diferencias, las divisiones, hasta muchos yoismos que hay y plantearan un proyecto compartido de territorio. Hoy en día ese cantón tiene hasta un equipo en primera división que participa a nivel centroamericano. Hoy en día es de los territorios más seguros de El Salvador. Así que aquí la gran pregunta es para en este caso las personas de los chiles proyectos como estos podrían ayudar junto con otras políticas y funciones del gobierno local de las universidades de los medios de comunicación local de la parte comercio industria a aprovechar esta coyuntura que tenemos de la pandemia prepararnos bien porque esto va a pasar. La pregunta es ¿quiénes se van a aprovechar mejor de este parón que tenemos? De esto que nos ha detenido. Bueno, a quienes aquellos quienes aprovechen este momento para prepararse y fijar un proyecto de desarrollo compartido esos son los que lo van a aprovechar estas situaciones. Así que yo creo doña Yesenia que el proyecto como tal si bien es un proyecto concreto se enmarca dentro de una nueva forma de hacer las cosas con un enfoque más territorial e integrando diversos actores que es lo que pues don Rodrigo nos estaba impulsando desde un enfoque más territorial. muchas gracias don Javier por su participación efectivamente creo que hay situaciones que nos generan cambios ¿verdad? a la fuerza pero no significa que sea malo creo que es muy importante cuando nos ayudan a acomodarnos y decir ok estaba haciendo esto de esta manera pero ahora no me puedo no puedo seguir haciéndolo igual entonces ese plan de vida que inclusive la juventud tiene que tener más clara y las empresas también tienen que plasmar más claro de poder decir ok cuando estoy en la normalidad puedo actuar así pero cuando sucede una situación complicada como mi empresa como mi vida no puede ser afectada o sea como yo me ajusto a esos cambios y creo que en ese aspecto pues muchos se han reinventado y escuchaba a una persona a una empresa que decía reinventarse es muy complicado no es nada sencillo porque también se diría es cambio de paradigmas ¿verdad? entonces en ese aspecto las personas tienen que tener presente que la capacitación por sí sola no se hace nada lo más importante acá es el compromiso que yo voy a tener para poder formarme y como esa capacitación me va a aportar a mí como herramientas claves para poder subsistir para poder sobrevivir en una realidad diferente ¿qué quiero decir con esto? que aunque la tecnología no sea lo que me gusta no significa que no voy a poder vivir con la tecnología voy a tener que adaptarme a eso voy a tener que utilizar más esas herramientas que me van a aportar para poder sea trabajar en una empresa sea tener una empresa o simplemente decir ok ya tengo que ajustarme y voy a tener que hacerlo de esa forma ¿verdad? entonces al final es una decisión ¿verdad? de cada uno de poder llevar a cabo un plan de vida independientemente de lo que sea porque al final tenemos que definir metas claves de cómo vamos a proceder hacia el futuro y en este aspecto pues también la compañera Isaura ¿verdad? conoce también la parte de este proyecto y ha estado de mano a mano con nosotros en la Unidad de los Chiles ¿verdad? aportando ideas y generando estrategias para poder llegar y aquí también les voy a decir algo lo más importante acá es que esta información sea divulgada a todos ¿por qué a todos? porque lo que deseamos es que tengan oportunidad de conocer esta información tengan oportunidad de recibir llenar el cuestionario que es un proceso de inscripción previo llenan el cuestionario y luego tengamos un proceso de selección por medio de una entrevista entonces si es importante que esa información quien la tiene la pueda compartir a sus amigos y conocidos y eso va a ser muy importante para nosotros porque entonces eso nos va a ayudar a llegar a más personas en el cantón en el caso con Isaura pues también la habíamos invitado ¿verdad? como parte de la UNED que también ha sido esencial para este proceso en aportar un montón de ideas y ella también conoce en ese aspecto el proyecto y yo le diría a Isaura Isaura desde la perspectiva suya como profesional y que conoce el cantón de los chiles muy cerca porque ha trabajado desde la municipalidad ¿cómo usted específicamente diría qué aspectos podrían mejorarse en el cantón de los chiles si se lleva a cabo este proyecto con la población? si podemos capacitar a 100 personas si podemos capacitar a más 150 si hoy llegamos y decimos ok tenemos 150 personas vamos a capacitarlas durante 2020 2021 y 2022 cuando esas personas terminen de capacitarse ¿usted qué diría? ¿qué herramientas o cómo vería esas personas en el mercado laboral o en el mercado empresarial? ¿qué competitividad tendrían en comparación con otras personas? no sé si me di a entender buenas tardes primero un saludo cordial a doña Rita vicealcaldesa de la municipalidad de los chiles con la que he estado muy de cerca trabajando y decir que es una mujer súper empoderada y que de lleno en el beneficio de las y las personas chilenas a don Javier Ureña director de la dirección de extensión y también director del instituto de formación y capacitación municipal y a las demás compañeras también de la sede y al compañero Danilo Sebastián un saludo y a todos los que nos están siguiendo por redes primero agradecer el espacio que nos da para poder compartir esta iniciativa a Yesenia y agradecerle también la invitación a formar parte del equipo de la sede de los chiles las personas pues que me conocen saben que soy bastante apasionada en mis cosas y cuando hay retos como este tan bonito pues estamos casi que 24-7 ¿verdad? poniendo un granito de arena en cuanto a la pregunta que me hacen yo creo que parte de las aspiraciones y las vamos a ver de esa ilusión que yo pudiese ver ¿verdad? de lo que pudiéramos aportar como universidad ¿verdad? evidentemente pensaríamos que los aspectos que podríamos aportar sean positivos ¿verdad? que siempre que nosotros como universidad chequemos a cualquier territorio del país que lo que aportemos sea motivación sea esfuerzo y sea acompañamiento ¿verdad? y en este caso aprovechando que el cantón de los chiles tiene una sede instalada un equipo de trabajo comprometido como el que usted tiene en su persona yo aspiraría ¿verdad? que los principales elementos sean esos ¿verdad? el motivar a la ciudadanía a poder mejorar esas capacidades que ya tienen ¿verdad? personas conozco muchas personas todavía me faltan muchas personas posiblemente por conocer pero las personas del cantón de los chiles en la suma son personas súper esforzadas personas con una capacidad de resiliencia y de esfuerzo increíble ¿verdad? recordar el evento más reciente por ejemplo con Otto ¿verdad? y ver a la señora vicealcaldesa al señor alcalde al equipo de las instituciones el equipo municipal y la ciudadanía enfrentando el abatimiento ¿verdad? de la naturaleza y cómo pudieron enfrentar y sobresalir y estar hoy ¿verdad? y mejorando las condiciones y su día a día ¿verdad? en esas particularidades que propiamente el territorio ha tenido históricamente y que esto es un reclamo social ¿verdad? lo que nos hace el desnudamiento de la pandemia hacia ciertos territorios como el 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 COVID ¿verdad? y las las necesidades que ha tenido el cantón históricamente y y a pesar de todo ello las personas que viven en el cantón son personas sumamente esforzadas ¿verdad? y una riqueza cultural riquísima ¿verdad? personas familias compuestas de las dos nacionalidades nicaragüenses costarricenses aportando construyendo compartiendo cultura compartiendo identidad y que los ha hecho y los caracteriza lo que son ¿verdad? entonces ¿qué podríamos aportar? ojalá que pudiésemos aportar un poquito ¿verdad? un poquito y las aspiraciones son van en esa línea que las personas puedan acercarse a la universidad a este proceso a formar las capacidades que ya puedan tener y nosotros servir de acompañantes ¿verdad? a través de los medios tecnológicos que tenemos de los y las profesionales con los que cuenta la universidad para aportar en ese crecimiento y aquí hay que apostar como en el país y el mundo al desarrollo económico ¿verdad? y evidentemente en los chiles tenemos que aportar como en esa vía y usted lo planteaba al inicio ¿verdad? una de las opciones que podemos brindar es el tema de la formación y poder mi aspiración y este reto digamos personal por así decirlo es poderle ofrecer posibilidad para dar la redundancia a las personas que no han tenido los recursos tecnológicos ¿verdad? y ver espacios donde la municipalidad como mencionó doña Rita ha llamado a las instituciones competentes para llamar a cuentas el tema de la conectividad que ha sido una deuda histórica de llevar mayor condición de conectividad y que hoy se esté ¿verdad? reforzando un poco más y estar presentes como institución y poder aportar ahí haciendo el hombro a hombro con las autoridades yo creo que ahí podríamos también decir que estamos aportando pero lo más importante sería ver que las familias tengan acceso que las familias tengan recursos que las familias puedan desarrollarse y potenciarse y también mirar otros espacios de desarrollo porque tienen una potencialidad increíble doña Rita vive en un distrito muy bello cañonero ¿verdad? y que tienen muchísimas potencialidades turísticas y ojalá retomar las palabras que dijo don Javier ¿cuál es el modelo de desarrollo turístico? ¿verdad? o de expectativa turística que el cantón quiere desarrollar y eso va de la mano ¿verdad? como que la universidad pueda aportar desde las cátedras y los profesionales que tenemos que quieren también contribuir expectativas son muchas Yesenia yo espero que de verdad que la ciudadanía chilena pueda sentir esta motivación y que podamos aportar y que ellas y ellos más bien nos digan en algún momento qué fue lo que pudimos aportar ¿verdad? porque ahorita son muchísimas expectativas gracias gracias Isaura y Yesenia y seguimos en esta conversación y a mí me llama mucho la atención porque eso que usted menciona Isaura que doña Rita viene de Caño Negro uno de los distritos joya de este país en términos de turismo y es que tal vez ese 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 distrito nos nos coloca ante digamos una gran disyuntiva por un lado mucho del empleo que se ha generado en la zona norte en los últimos años deviene de los monocultivos que son muy importantes para la economía de la región y por otro lado está este otro sector digamos turístico que está emergiendo de una manera muy importante pero de alguna forma hay un choque entre ambos modelos ¿verdad? de alguna forma este modelo productivo monocultivista depende mucho de la colocación de agroquímicos que contaminan el río que es el atractivo turístico que vienen a ver los turistas ¿verdad? entonces hay aparentemente hay como una como un gran colapso de dos modelos y recordamos me parece que fue el cantón de los chiles me corrigen si no estoy o no correcto que en algún momento trató de hacer incluso un freno a la expansión piñera desde un acuerdo del consejo municipal entonces dada esta realidad que tenemos de dos modelos económicos que parecen chocar entre sí ¿qué puede hacer el municipio para primero lograr una comunión de estos modelos y favorecer la creación de empleos de mayor calidad porque por lo visto por lo que nos da la experiencia última mucho del empleo que atraen estas grandes empresas tal vez ya no es tan atractivo para el costarricense que ha logrado estudiar y salir adelante y más bien lo que está haciendo es como chocando con las verdaderas oportunidades de empleo que podríamos tener en habitantes de la zona y que tal vez les podrían generar más ingreso ¿cómo balancean ustedes esos dos modelos doña Rita? tal vez está me parece que está silenciada tal vez si enciende el micrófono se volvió a silenciar enciéndale ahora sí ya bueno vamos a verlo de mi perspectiva yo pertenezco a una familia agricultores yo me considero agricultora también en estos momentos la situación de los agricultores es crítica los que estamos produciendo en este momento el intermediario los está prácticamente matando con los precios pero sumamente ridículo los precios que están pagando eso ha hecho de que nos sentemos y digamos no aquí hay que hacer algo aquí tenemos que pensar en un valor agregado como usted lo dijo vivo en el distrito de Caño Negro donde turísticamente pues estamos organizándonos tenemos una ventaja que ya contamos con la ruta 138 por lo menos hasta Caño Negro con un perfilado ya estamos hablando de que del juego a Caño Negro son 17 minutos una cosa así siempre esperamos esa ruta perfilada porque pensábamos que eso iba a mejorar lo que eran ya las visitas en cuanto al turismo fue cuando cayó COVID pues ni modo ahí estamos pero sí tenemos que ver cómo nos organizamos más por eso este proyecto que está planteando la UNED la Cámara de Turismo y Municipalidad es una gran oportunidad para trabajar en este tema porque tenemos que apoyar más el emprendedurismo y yo diría que tanto la alfabetización como el inglés es todo como como tres cosas que se unen a la vez y que las tres cosas son necesarias que una se tiene que dar de la mano de la otra si este proyecto llega a todas las comunidades más lejanas o sea que sea total en el cantón sabemos que esto va a generar una transformación y un gran bienestar para las personas muy buenas tardes compañeros y con esta transmisión que onda origina doña Yesenia don Javier por supuesto doña Rita compañeras a esta hora doña Milce también y Saura muy buenas tardes a todos ahora yo quería preguntarles el emprendedurismo si no es acompañado en efecto de capital semilla y de este tipo de cosas pues corre el peligro verdad de quedarse en intenciones positivas y ahora que inclusive por una cuestión personal lo he podido vivir pero quisiera ver cómo lo sienten ustedes porque para eso desde hace algunos años está el sistema de banca para el desarrollo pero lo decían algunos políticos en los últimos días de que pareciera que los apoyos a los emprendimientos los estaban tomando como en condiciones normales como si estuviéramos viviendo una condición normal es decir que garanticen que va a haber ingresos muy pronto para poder pagar al sistema de banca para el desarrollo los eventuales capitales semillas capitales de producción que les puedan dar yo quería preguntarles en la zona de ustedes en el caso de los chiles cómo está actores como la caja actores como actores todo esto para la formalización de esos emprendimientos que son requerimientos para acceder a los fondos del sistema de banca para el desarrollo porque claro si no se pueden formalizar el sistema de banca y demás lo sigue midiendo con la forma ordinaria de medir en cuanto al riesgo y entonces van a decir no este proyecto no va a ser rentable en el corto ni mediano plazo pero cómo hacer para convertir esos emprendimientos para que los lean la lógica de quienes tienen que ayudar con los avales con los apoyos con los capitales productivos para que les dé ese capital de arranque que todo proyecto en un inicio necesita para en el largo plazo Dios quiera cuanto antes pueda volverse productivo y en consecuencia pues parte de la reactivación del cantón no sé doña doña Rita o no sé quién pudiera aportarme alguna luz en ese sentido creo que está ahí me escuchan ahí le escuchamos doña Rita bueno en el tema de banca para el desarrollo no es tan fácil accesar a esa plataforma yo le voy a comentar un poco lo que estamos haciendo desde el gobierno local estamos ya en reuniones con funde cooperación estamos en un proceso donde necesitamos llegar a los grupos organizados donde se cuenta con un préstamo a su medida donde el acceso no es tan difícil e incluso se cuenta con fondos no reembolsables en el tema de actividades agropecuarias ambientales energía sostenible turismo sostenible también digamos el enfoque de género ¿verdad? grupos de mujeres o otros grupos ya sabemos doña Rita que la pobreza tiene rostro de mujer se habría que ayudar específicamente a la mujer claro sí y encadenamientos productivos valor cultural y valor también el cambio climático estamos trabajando en este momento con ellos estamos apenas organizándonos porque de igual forma no podemos hacer reuniones donde los podamos convocar a ellos pero sí se va a hacer algún tipo de reunión presencial cumpliendo con todos los protocolos y el aforo y todo lo que indica el ministerio de salud porque no en todas las comunidades podemos llegarles de forma virtual pero sí queremos trabajar este espacio con funde y cooperación con estas personas para ver de qué manera se le puede aprovechar en los emprendimientos e incluso tal vez algunos agricultores orientarlos en lo que es valores agregados pero no le puedo hacer no le puedo digamos no me puedo enfocar mucho en la parte de banca para el desarrollo porque sí honestamente le digo no no conozco mucho el tema lo único que sé es que no es tan fácil accesar a esta plataforma inclusive doña Rita tengo entendido que hay una posibilidad con la bolsa nacional de valores que se ha vinculado con el IFAN para desde allí también apoyar ciertos proyectos verdes de los municipios y los cantones sí es correcto eso es un proyecto que lo están manejando con el alcalde que en algún momento ya hay que digamos darlo a conocer informar a las personas para que participen de este proceso que no va a ser en todo el cantón sino en ciertos distritos del cantón Muchísimas gracias doña Rita Don Javier un poco aprovechando estas oportunidades y estas capacitaciones que está generando la UNED desde la zona norte ¿cómo ve usted que la universidad pública puede apoyar a la población para generar estos modelos de desarrollo que necesitan las regiones del país en este momento para salir adelante y no estar siempre dependiendo de que venga inversión de afuera ¿verdad? sino desde el capital nacional Sí muchas gracias Don Sebastián en realidad hay muchos temas acá de por medio tratando de circunscribirnos al tema propiamente del rol de la universidad creo que habría que partir de que la UNED en particular en los chiles es la única universidad pública la pregunta es si es la universidad del territorio ¿sí? en los últimos años ha habido una alianza muy importante con el gobierno local y con otros actores la sede ha tenido un papel muy importante yo creo que ahí Sebastián un nivel siguiente a ver las universidades en particular la UNED creo que está dando un gran aporte en materia de capacitación en materia de formación profesional pero hay un nivel que Don Danilo ahí nos reta sí hay un nivel que tiene que ver con el de la incidencia creo que la UNED tiene que juntarse cada vez más con el gobierno local y con otros actores para incidir en no en políticas sino en cómo se gestionan los beneficios de determinadas políticas cómo se territorializan les voy a poner nada más dos ejemplos como es posible que tengamos un fondo como el de Fonatel que tiene tanto recurso y que la ley le demanda esta distribución y cómo es posible que tengamos banca para el desarrollo y no esté llegando donde tenga que llegar y yo estoy seguro que los chilenos y chilenas estarán también probablemente pensando y bueno y qué está haciendo el gobierno local creo que el gobierno local está haciendo todo lo posible pero hay que entender de que si bien es el actor que debe de a ver luchar por los intereses de todos y de todas también es cierto de que los recursos siempre son limitados y que aquí estamos ante otra oportunidad que es estas alianzas público-público y público-privadas en este caso una alianza la universidad del territorio con el gobierno local con el sector privado en este caso con la cámara de turismo con los medios de comunicación yo creo que aquí Sebastián es como el factor clave es un rol de la universidad que no solamente es formación y capacitación sino que esa misma formación tiene una intencionalidad estratégica en este caso que el turismo como la mina de oro que hemos tenido durante años genere mejor distribución de la riqueza y esto se logra no solamente con formación sino si también incidimos como decía don Danilo en para quién están siendo las políticas y los instrumentos de desarrollo que se crearon hace algunos años ¿sí? yo creo que ahí hay una gran gran un gran reto no es una oportunidad es una demanda que implica en este caso a las universidades don Javier sí don Javier y quién debiera de pronto pensar en ese reenfoque el sistema de banca el régimen municipal las universidades quién quién debiera como tomar la iniciativa de de reenfocar y de repartir mejor ese que dicen que el turismo es el que mejor reparte el dólar la actividad pero está clarísimo que en el caso de los chiles y otros cantones no ha sido la mejor forma de reparto evidentemente del turismo pero quién debiera tomar el liderazgo porque claro aquí aquí hay volvemos al tema de cómo es del estado del sistema financiero de pronto muy acomodado ¿no? si vengan a pedirme recursos y yo les exijo que tengan estos parámetros pero entonces poco ayuda a cantones que tanto urgen y por más emprendedores que sean como dice doña Rita pues tienen tremendos obstáculos para reactivarse frente a un frente a las condiciones normales de de reactivación ¿no? de empuje de capital para la producción sí obviamente no 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 existe creo yo humildemente un punto cero de dónde iniciar sino que es hay varios puntos paralelos desde dónde iniciar o dónde continuar pero yo sí creo don Danilo que aquí un factor clave es que a veces le arrojamos al gobierno local todos nuestros requerimientos y esperamos y tenemos grandes expectativas cuando tiene que estar en un montón de cosas al mismo tiempo ¿sí? ahorita en medio de la pandemia tienen que estar en todo el tema de la emergencia y vienen las lluvias y claro y esperamos las carreteras y un montón de cosas más y habitar un albergue hoy ¿verdad? y otro montón de cosas sí sabemos que hay muchas cosas por mejorar pero pero lo que sí es cierto es que por lo menos desde nuestra óptica de el papel de la universidad tenemos que ayudarle al gobierno local a la cámara de turismo a los medios de comunicación a leer esa letra pequeña que está en los proyectos y en los instrumentos de desarrollo por ejemplo Banca de Desarrollo y Fonatel si nosotros acompañamos a estos actores a leer esa letra pequeña me refiero a letra pequeña a que hay instrumentos de política que están hechos de una manera muy amplia pero que también dicen elementos específicos que a veces no son aprovechados por estos actores territoriales ¿verdad? y que ahí requieren a veces un apoyo un acompañamiento este para ir e incidir a través de qué de instrumentos de desarrollo de planes de desarrollo de agendas de desarrollo de proyectos en la formulación de proyectos ¿sí? ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad un gran deber para que ellos el gobierno local y los actores territoriales vayan e incidan en estos otros actores como la banca de desarrollo pero no solos no solos sino acompañados en este caso en este caso por la UNED de los chiles que es la universidad del territorio ¿sí? y como ahora decía doña Rita me parece que ahí está la llave ella es autoridad municipal pero también es vecina y allá en Caño Negro ellos se están organizando sí yo creo que por ahí está cómo acompañamos a doña Rita y a otros muchos actores ahí en Caño Negro y en territorios concretos para que logren esos niveles de organización y de incidencia que es la otra la otra porque sin duda alguna está clarísimo que podemos nosotros desde la UNED dar ayudar a una de las herramientas que es las capacidades pero si no están los otros complementos obviamente podría ser un terreno pues un poco fértil digamos ¿verdad? yo en este sentido sí quisiera insistir en que aquí tenemos nuevas formas que tenemos que intentar hacer las cosas vean voy a poner un detalle esta capacitación que se está brindando tiene un elemento muy particular que no es solamente dirigida a emprendedores o a trabajadores sino que va a los dos entonces lo que nos decía don Sebastián de esos dos modelos que están ahí empuja en el caso de lo que él mencionaba digamos de la parte turística y la parte llamémosle agropecuaria hay que repensar las cosas para juntarlos porque no podemos seguir trabajando con agendas diferenciadas bueno sí podemos lo que pasa es que beneficiamos a otros actores ¿verdad? que no son estos otros actores que están buscando un desarrollo más democrático una distribución ¿verdad? lo que se hace Sebastián un empleo más digno ¿sí? constante continuo entonces yo creo que tenemos un año 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 y medio de pandemia lamentablemente o sus efectos o sus efectos que podemos capitalizar si los aprovechamos preparándonos construyendo el proyecto de desarrollo de los chiles que obviamente en el caso de un turismo más democratizante puede colaborar muchas gracias don Javier Sebastián conversación muy interesante estamos sosteniendo a esta hora Yesenia como parte de este proyecto de alfabetización pero también nos surgen otros elementos es el rol tan importante de los municipios de las de las alcaldías en esta en esta pandemia y a mí si me lo permiten yo creo que no es el tema de esta tarde pero sí no me cae la menor duda que la pandemia ha sacado también nuevas no sé si capacidades pero por lo menos nuevas habilidades ya exigido y han estado a la altura los municipios de las de la exigencia de esta situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo de pronto hay actores con los cuales hay que articularse mejor verdad para mostrar más lo que se está haciendo porque los municipios por más que comprendan las condiciones locales tampoco dan abasto con todo lo que hay que con lo que hay que con lo que hay que hacer Sebastián y tal vez tal vez para ir cerrando porque ya estamos al filo de las de las cinco la radio cultural nos ha dado un espacio más para estar al aire pero igual debemos ir cerrando pronto Isa antes de que me termine de apagar la cámara yo quería aprovechar porque usted lleva muchos años trabajando con los municipios en la región norte-norte tal vez como cierre cuáles cuáles ideas creo usted que podrían aportar a que los municipios puedan apoyar en redirigir este modelo de desarrollo y generar más empleo porque claramente la mayoría de los distritos de la región norte-norte fronteriza lamentablemente continúan entre los los lugares más de los índices más críticos de desarrollo dentro de todos los municipios del país de tantos años de estar por allá ¿qué ideas han surgido por ahí? Bueno cada territorio tiene su particularidad ¿verdad? pero yo creo que rescatar un elemento importante que mencionó Javier el tema de las de revisar esas agendas y esos documentos de planificación que han sido socializados con la ciudadanía ¿verdad? y en particular voy a quedarme en el territorio norte-norte el territorio norte-norte tiene la experiencia principal o primaria de la de la conformación de los territorios de lo que hoy se denomina la ley de inter ¿verdad? la conformación de subterritorios y es la primera experiencia que se que se concreta a través de las autoridades y la participación ciudadana discutiendo y analizando cuáles son sus prioridades y las atenciones necesarias en los proyectos de impacto ¿verdad? y eso surge y aquí tenemos a una de las líderes que encabezó este proceso que es doña Rita ¿verdad? entonces la escucha activa de la ciudadanía la participación de estos procesos de atención de esas demandas e ir redirigiendo y articulando no que no queden en papel sino en el seguimiento y el cumplimiento de esos de esos proyectos poco a poco este el territorio norte norte ha venido este concretando uno de esos proyectos pero digamos uno de los factores para mí es es esa motivación de articular comunidad con los gobernantes y las gobernantes ¿verdad? de los cantones ¿verdad? y escuchar cuáles son las prioridades y los proyectos de impacto ¿verdad? pero socializarlos discutirlos con ellos y ellas ¿verdad? porque al final no es una ruta escrita en papel sino es a ver es una demanda social es un mandato social ¿verdad? que todos y todas tengamos participación y si abrimos ese espacio como autoridades ¿verdad? como seres políticos y políticas este si los si abrimos ese espacio de comunicación posiblemente vamos a tener respuesta a la ciudadanía ¿verdad? entonces redirigir la economía en la pregunta que me estás haciendo posiblemente va por ahí en la escucha y la articulación ciudadanía e instituciones ¿verdad? que es lo más importante de ir moviéndonos ¿verdad? y yo creo que la nueva realidad nos plantea esto recapitular y cambiar los modelos ¿verdad? los modelos que estábamos aplicando parece que no eran los más efectivos ¿verdad? tenemos que ir este a un principio y un principio por ejemplo de las prácticas son las huertas familiares ¿verdad? que nos movió a muchísimas personas entonces es no es retroceder es en retrospectiva que era lo que sí nos estaba funcionando y que dejamos de hacer ¿verdad? entonces creo que esa escucha hacia la ciudadanía sus particularidades aquello más básico que tal vez considerábamos es lo más importante gracias gracias y Saura y tal vez un cierre doña Rita el último mensaje que le quisiera dirigir a la audiencia que está con nosotros hoy en Onda Uned y en Radio Cultural de los Chiles y Canal 8 también ¿me escuchan? si si la escuchamos adelante bueno yo diría que más bien es como motivar a todas las personas que participen de este proyecto en el cual nosotros como gobierno local creemos en este proyecto estamos casados con este proyecto y sabemos que este proyecto va a generar un cambio que va generar expectativas y que posiblemente en el apoyo ya de las personas que tengan emprendimientos más bien van a surgir nuevas ideas apostamos a este proyecto y sabemos que va a construir con el desarrollo y y que van a haber ahí iniciativas innovadoras creemos en eso y sabemos que si se va a dar y y ojalá que muchas personas puedan participar de hecho que estamos haciendo todo lo posible para que la información llegue hasta los rincones más que no nos podemos ni imaginar para que todas las personas puedan participar y ojalá que que se acerquen que consulten se les asesora en todo momento y que aprovechen esta oportunidad para que nos ayuden a generar ese cambio el cual estamos esperando muchas gracias muchas gracias nos escribe doña Marlene Vique Salazar miembro del consejo universitario de la UNED mi reconocimiento a Yesenia don Javier Isaura Sebastián y Danilo y a doña Rita vicealcaldesa de los chiles por esta iniciativa desde mi humilde perspectiva el desarrollo de las capacidades de los chiles es un esfuerzo interinstitucional donde la UNED brindará el acompañamiento para el logro de tales fines también este nos escribe bueno saludamos también a don Mario Sánchez Gómez saludamos muy especialmente a don Luis Gamboa que nos tiene ahí hasta nos mandó la foto donde nos tiene enlazados en la radio cultural de los chiles así que un abrazo para él don Octavio que este Octavio que es de la del instituto también pero de la región de Cañas nos dice un abordaje muy interesante al tema además de pertinente en estos tiempos solamente considero que hay una variable sobre la cual la UNED puede tener alta incidencia con sus procesos de formación y capacitación y es la transformación de un desarrollo asistencialista por un verdadero desarrollo local integral y participativo excelente el programa Sebastián y acompañantes muchísimas gracias de verdad y este pues le devolvemos el micrófono a quien originó este programa doña Yesenia López este para que nos haga ya el cierre y nos invite a la gente también a llevar porque estamos promoviendo unos cursos que va a dar la UNED allá y no les hemos dicho cómo llevar los cursos así que adelante Yesenia para que nos cuente cómo llevar los cursos muchas gracias Sebastián y a todos los que han participado creo que ha sido un espacio muy bonito verdad el tiempo vuela y agradecemos tener el tiempo y las personas que también están escuchando creo que se les motiva se les motiva a todos los que viven en el Cantón de los Chiles a que apoyen a que se inscriban el proceso es muy sencillo hay un link que se ha compartido en Facebook un de los Chiles también se ha compartido por WhatsApp a las distintas personas que se conocen entonces usted ingresa al link y ahí le va a ir pidiendo información nombre completo si vive en el Cantón y todo lo demás ahí usted va llenando si por A o por B usted dice yo no puedo porque no tengo internet puede llamar a los números que hemos dejado en los afiches y ahí nosotros con todo gusto ya sea la municipalidad la cámara de turismo o la UNED puede ayudarle para que pueda llenar el cuestionario entonces en este el formulario en este caso para la inscripción entonces no puede limitarle la tecnología porque nosotros con todo gusto le podemos devolver la llamada y atenderle para poder aportarle en ese sentido y entonces en este caso ¿cuáles son los requisitos? ser mayor a 17 años y saber leer y escribir con solamente si usted dice yo tengo eso tengo una idea productiva tengo un negocio caminando o soy un trabajador pero soy desempleado puedo mejorar mis habilidades claro esa es la posibilidad de ir cambiando ese chip y eso nace en cada uno de las personas del Cantón de los Chiles entonces por parte de la UNED en los Chiles que estamos ubicados en este momento les motivamos y deseamos que por favor aprovechen esa oportunidad porque van a haber distintos procesos los grupos van a ser seleccionados se les va a hacer una entrevista luego que llene la información y sobre eso luego vamos a trabajar y les vamos a decir cuándo inician cada capacitación cómo vamos a iniciar y por ejemplo si ustedes llegan y me dicen es que yo no tengo computadora doña Yesenia no se preocupe estamos contemplando distintos factores quién tiene computadora quién tiene internet qué otros medios tienen para apoyarse entonces ahí de parte del proceso de la metodología de trabajo estamos contemplando distintos ámbitos y sabemos que no todos vamos a tener un trato igual entonces en ese sentido esa parte nos preocupa a nosotros usted solamente preocúpese por llenar el cuestionario y luego de eso nosotros lo vamos a estar contactando para hacer el proceso de entrevista más que todo entonces gracias por sintonizarnos por ONDONET por estar pendientes en Radio Cultural Los Chiles y también que nos van a poder ver por Canal 8 de Los Chiles entonces les agradezco y por mi parte muy feliz y muy contenta porque sé que muchas personas van a escuchar esa transmisión y van a tener la oportunidad de hacer el proceso de inscripción gracias muchas gracias Yesenia y un cierre así relámpago don Javier un mensaje final para la audiencia de ONDONET desde la dirección de extensión un saludo de verdad agradeciéndole a doña Yesenia este liderazgo a Isaura a doña Rita y obviamente pues en nombre de don Rodrigo quien pues nos pidió que le acompañáramos o le representáramos estoy seguro que él está altísimamente comprometido con este proyecto buenas tardes gracias gracias y nos despedimos entonces así Danilo empezamos desde las 3 de la tarde con doña Sofía Guillén hablando de la pandemia y de todos los retos que se nos venían con la pandemia y curioso como después hablamos del tema de los chiles y los temas que veníamos hablando se juntan con los segundos verdad esta economía local así que muy interesante la conversación gracias por habernos acompañado y nos despedimos así Danilo y decir Sebastián que si me lo permite pues esto es una especie de ensayo de cosas que más adelante le vamos a traer ya hemos traído muchísimas voces diferentes este país es muy amplio es un país diverso es un país que lo critican todos pero al final muchos medios hacen lo mismo que es caer en lo valle centralino entonces repiten solo el tema de cantones un poco alejados uno no sabe realmente quién es el alejado de pronto es uno más bien el que está alejado de ellos y no ellos más bien de nosotros pero este es un ensayo de esfuerzos que de Onda UNED desde la UNED vamos a estar trayendo muy pronto de manera ya permanente todos los días con contenidos diversos construidos por la gente porque somos de la gente y la UNED está en los territorios y desde allí estaremos transmitiendo Sebastián más bien muchas gracias por hacerme partícipe de este encuentro esta tarde de viernes gracias gracias Danilo y cerramos entonces así esta transmisión gracias Radio Cultural Los Chiles 88.3 ahí transmitiendo desde el centro este con la antena restaurada por dicha eso nos alegra muchísimo este y el canal 8 por supuesto en la cablera local de Los Chiles los canales regionales importantísimos para el desarrollo local así que un abrazo a Don Luis este por este apoyo y mandarle un abrazo a todos los compañeros de la Comisión de Comunicación de Centros Universitarios Don José Soro Pamela Rodolfo y demás compañeros este que este Ferdi desde Puriscal que nos acompañaron este y que cada semana los jueves vamos a estar produciendo contenido desde diferentes regiones del país producido por los centros universitarios regionales así que otras voces a través de Onda UNED nos despedimos así chao pura vida buenas tardes en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias